Estoy aquí Quiero que me comprendas He venido a pedirte perdón Sabes que ya no soporto tu ausencia Reconozco que fue mío el error Sé que estás triste y yo arrepentido Por la forma que te hice sufrir Perdóname por haber permitido Que los celos me alejaran de ti Lo mejor es no me dejes así Mírame a los ojos Y cuenta te darás Que vengo arrepentido Mis lágrimas te lo dirán Sé que soy culpable Dañé tu corazón Si no me perdonas No habría razón No hubiera sentido vivir Vivir sin tu amor Mírame a los ojos Y cuenta te darás Que vengo arrepentido Mis lágrimas te lo dirán Mis lágrimas te lo dirán Sé que soy culpable Dañé tu corazón Dañé tu corazón Si no me perdonas No habría razón No hubiera sentido vivir Vivir sin tu amor Si no eres La corazón No hay razón Gracias.